Bueno mi gente, aquí Gilberto con Arby para Latinos, enseñándoles, estamos aquí en Four Cups, Oklahoma, y está bastante bonito, hay mucho, si llueve hay mucho fango, pero por ahora no ha llovido, pero está bastante lindo esto aquí, estoy enseñándoles más o menos, estamos en un site número 16, al lado del lago, ahorita voy a tirar la cañita a ver que cojo, está muy bonito esto, y ahí está la campeona, Lazy, jugando con sus juguetitos, disfrutando del paisaje, vámonos por aquí para que vean más o menos, toda esta belleza, pegadito del lago estamos, pegaditos, pegaditos, bien chévere esto, y pues recordándoles que se suscriban, y le den a la campanita para que reciban nuevos videos, y denle un like si les gusta, está bastante vacío esto, como pueden ver, anoche, llegamos anoche tarde, y, puse todo lo más que pueda, lo más que pude, este, no tenemos suvar esta vez, pero tenemos agua, tenemos luz, que es lo más esencial, lo más importante, aquí una toma para que vean, la plumita del agua, de los tiempos del aguacara, pero está bonito, uno disfruta, ahorita voy a tirar la caña, como te dije ahorita, a ver, que podemos, cazar, pescar, como sea, muchos hay vacíos, al otro lado hay más, está muy lleno, pero la gente está muy apiñada, y no, no queríamos estar apiñados, porque cuando la perra empieza a ladrar, y empieza, mira para allá, jugando sola con el jueguito, me encanta ese muñequito, me encanta caeres y me encanta caer, y embeñe, ven, caramba, que sí, ven aquí, Jajeta, conmigo, y me da, let go, let go, good girl, good girl, sit, down, good girl, get it, bien obediente, mira, vaya, se vuelve loca, ok, denle un like, si te gusta, la campanita, para que recibas nuevos videos, y nos vemos en la próxima, gracias por watching.